Música Me parece lo primero que es un grandísimo club Tengo una grandísima afición Y que es capaz de ser muy grande siendo tremendamente ágil Que no es fácil a veces Es decir, la grandeza de un club y la agilidad a veces están reñidas Y eso seguramente hace porque hay personas dentro que son capaces De mezclar esa grandeza con una agilidad diaria importante Música Música